Música 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 Como que los otros de guerrero no tienen ganas de hacer desmadres con los otros Porque cuando lo siento, vamos, si querido, eh Yo me he dado la banda ¡Levantenme la mano con la cerveza, señores! Dicen que vuelan de mejor pocas palabras, puto, que no vienten la cerveza con la mano arriba, arriba la mano con la cerveza ¡Levantenme la mano con la cerveza, cabrera! ¡Brencamos, brrencamos, brrencamos, brrencamos! ¡Se ruego! ¡Se ruego! ¡Suscríbete al canal!